Hola soy Marily y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes hoy vamos a hacer una crema pastelera de vainilla La crema pastelera de vainilla merece un lugar importantísimo dentro de nuestro recetario por eso hoy vamos a realizar una crema pastelera tradicional que te va a servir como relleno de muchísimos postres si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte y si ya estás suscrito activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos entre los usos que le podemos dar a estas cremas puede ser para hacer rellenos en postres de hojaldre para los profiteroles y también para las riquísimas y conocidas bombas así que vamos con la receta crema pastelera de vainilla la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo para preparar la crema pastelera batimos las yemas junto con la tercera parte del azúcar y la harina hasta lograr una mezcla sin grumos puedes incorporarle un poco más de maicena si deseas que su textura sea aún más espesa en un cazo colocamos la leche, la vainilla y el azúcar restante y calentamos a fuego medio hasta dejar hervir mezclamos poco a poco con la mezcla de las yemas y una vez esté todo bien disuelto incorporamos el azúcar glas llevamos a fuego bajo moviendo constantemente para evitar que se pegue o se queme lo dejamos hervir y espesar durante dos minutos para eliminar cualquier grumo que se haya formado durante la cocción podemos pasar nuestra crema pastelera por un colador vertemos en un bol y cubrimos con papel film y déjala enfriar antes de introducirla en la nevera una vez lista también podemos incorporarle unos trocitos de mantequilla y esto le va a dar un brillo especial a nuestra crema es importante realizar esta crema el mismo día que la vamos a utilizar ya que luego de 12 horas va perdiendo un poco su delicioso sabor espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra video receta chao chao